hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es viernes si es viernes y es un día tranquilito aquí en méxico porque normalmente se descansa y ahorita en lo que yo me ando preparando mi café les voy a contar qué va a pasar el día de hoy qué vamos a hacer pues miren el día de hoy vamos a ahorita estoy preparando mi café y mis cosas para irme a escalar un ratito hoy no me voy temprano a pesar de que es viernes porque como les digo que es un día feriado en bueno no es feriado como tal pero muchas lugares y empresas dan el día en este caso el muro donde voy a escalar abrió en horario en horario de fin de semana que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde entonces pues por eso hoy empezamos esa parte tarde y después de eso nos vamos a regresar aquí a la casa hace rápido un poco a levantar un poquito la casa porque tengo trastes asquerosos en el lavadero y un poquito tirado ya saben lo normal no nada muy grave y después de ahí nos van a acompañar yo creo que al home depot o algo así porque les tengo un chisme les tengo un chisme de lo que pasó en la semana en la casa pues bueno en lo que sigo preparando aquí mi café mi shaker de proteína y mi agüita para irnos les voy a platicar pues resulta y acontece que en la semana se tapó el caño del lavadero no ahorita vamos para allá para que les enseñe entonces se tapó y hagan de cuenta que tenía el caño dos tubos todos mal puestos pero pues así funcionaba no cuando llegamos a la casa si estaba no crean que nosotros lo pusimos entonces se tapó y se salía todo el agua no y el problema es que se inundaba el cuarto de lavado afortunadamente la lavadora tiene una plancha si se han fijado entonces la lavadora está arriba no le tocaba el agua pero cada vez que la centrifugaba se salía todo el agua no pues se tapó entonces el jueves el jueves el miércoles porque trajo un destapagaños y le echamos todo todo completito se le echó y pues lo dejamos reposar y pues ya saben no le echamos agua y que nada que se seguía saliendo un relajo ahí entonces ese día porque pues ya no tenía mucho tiempo ni yo de estar viendo qué onda y ya se se fue y dije bueno pues así que se quede por lo mientras no no voy a ocupar tanto el lavadero y en eso que llega el otro día el jueves y dice no pues ya lo voy a destapar voy a tener que sacar los tubos y pues con una con un gancho o con una guía empujar o jalar lo que sea que esté ahí y pues ya no resulta que eso estaba haciendo pero el tubo teníamos dos tubos uno de pvc abajo y tenía uno como de cobre el de cobre era más delgado que el de pvc para que embonara no en realidad estaba hilaba entonces poca empezó a jalar los tubos como para tratar de zafarlos y no se podía porque el tubo el tubo de cobre era demasiado largo se ve que tenía todavía del de pvc que era un tanto así el de cobre pasaba por todo ese tubo era un tubo muy largo y en eso en lo que está tratando de sacar lo que sí que no que no sabemos cómo pasó como que hizo una especie de palanca con el con con el lavadero de arriba y que truena todo el lavadero miren vengan en lo que se filtra mi café les voy a enseñar no sé si van a alcanzar a ver bien todo pero se los voy a ir señalando para que vean porque así a simple vista así a simple vista pues se ve normal pero ahorita les voy a enseñar vean cómo se despegó de la placa o sea el lavadero está recargado en dos pilares no entonces vean cómo se separó de la placa vean aquí también entonces en realidad ahorita está sobrepuesto pero no está bien puesto y luego vean aquí por dentro a ver si alcanzan a ver porque les digo que no se ve muy claro vean toda esta grieta no estaba ahorita ya no está el caño obviamente y vean esta grieta cómo se vino para hasta acá y luego toda esta grieta se vino para hasta acá entonces pues en conclusión valió mauser valió mauser el lavadero entonces técnicamente como dirían por ahí nos salió más caro el caldo que las albóndigas porque pues me hubiera salido más barato mandar a traer al plomero y que el señor plomero nos ayudara porque pues mi esposo el reparador tres mil le pasa algunas veces que quiere reparar una cosa y descompone otra digo a mí también me pasa yo creo que a todos nos llega a pasar y pues ya pues valió valió y ahora tenemos que ir a comprar un lavadero nuevo y pues a buscar uno más o menos de ese tamaño para que quede y pues vamos a ver qué encontramos porque pues también dependiendo de lo que encontremos vamos a ver cómo se instala y ya vamos a tener que buscar a alguien que nos venga a instalarlo o a ver si podemos hacerlo nosotros total peor ya no podría pasar ya rompimos el lavadero y pues esa es la triste historia de hoy bueno no tristeza curiosa eso nos pasó ahí en los comentarios pónganme si a ustedes les ha pasado algo así alguna vez y también me van a acompañar a comprar un regalito porque el sábado el 8 tengo un la fiesta de cumpleaños del bebé de uno de mis amigos es su primer añito y entonces vamos a ir por el regalito del bebé y después pues ya nos vamos a regresar a la casa no sé si vamos a comer aquí o vamos a comer afuerita ya se verán pero ustedes nos van a estar acompañando el día de hoy sí que sí entonces pues vámonos me voy a apurar estoy ahorita haciendo mi café luego hago mi proteína mi agüita y nos vamos al muro y listo ya tenemos la triada perfecta para irnos al muro mi cafecito agüita y la proteína vámonos antes de que me dé flojera porque como está ahora normalmente no escaló pues como se me hace raro ya aquí tengo la maleta preparada con todo el equipo y listo cierro bien las botellas porque luego me llevo una sorpresita que ching todo derramado dentro de la mochila bueno de la maleta veámonos pues listo amigos ya se hizo la escalación ya vamos saliendo voy a la casa a bañarme porque sube hace un calor bien cañón cañón o sea parecía sauna adentro ya me ando arreglando ya me bañé porque olía tocino sude un montón yo normalmente no sudo cuando hago ejercicio pero hacía tanto calor que sude horrible y ahorita ya estoy aquí en casa voy a maquillarme rápido ya me habló poca que ya viene para acá para ir a comer desayunar y es bien tarde ya son como la una creo vamos ya juntamos la comida con el desayuno y ya de ahí nos vamos por el regalo y lo del lavadero que pues si es necesario aquí en la casa a ver si encontramos algo que me guste que sirve que funcione que me guste y pues ya pues yo creo que el home depot porque pues los negocios de 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 como eso que hay por el centro bueno no por el centro hay una calle aquí en pola que le dicen la 25 donde puedes encontrar varias cosas de esas no creo que trabajen hoy porque pues les digo que muchas empresas o muchos negocios cierran porque pues es como parte de los usos y costumbres del como le dicen de este ya se me olvidó de la semana santa de la semana santa perdón perdón recalculando de repente se me va el avión acuérdense siempre de usar protector solar yo uso este ya con colorcito incluido porque casi no me maquillo y pues me funciona bien digo no soy dermatóloga ni nada verdad usen el que más les guste ustedes o el que les recomiende su dermatóloga a mí este me acomodó y dentro de los rangos de precio creo que es uno de los decentes porque la verdad que justo hablábamos porque yo de eso hacer ayer o anterior que pasamos a comprar su protector solar que qué caro son esos productos o sea no no dudo de su eficacia ni tantito pero pues a veces si dices ay dios mío como que duele el codito pero pues son necesarios y así como ven que me ando maquillando ahorita así me maquillo del día y o sea no 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 crean que yo soy buena para esto para nada dicho vamos a apurar listo maquillada ya estoy les digo o sea es un maquillaje no sé si eso cuenta como maquillaje es súper rápido y y es que la verdad me maquillo mucho porque no sé y siento que cuando me maquillo de más en vez de verme mejor me veo peor entonces mejor así nada más sencillito y miren lo que les voy a enseñar ok ya saben que yo soy fan de comprar cosas en el costco y vean las que me encontré en el costco son de crocs también sé que no mucha gente le gustan este tipo de esta marca pero a mí me encantaron están padrísimas están bien sencillas están bien cómodas puedo caminar un montón bueno ya se me ensuciaron trasbo a limpiar y están bien cómodas y pues ya las compramos y la verdad es que me gustaron mucho entonces si a ustedes les gustan este tipo de chanclitas en el crocs en el costco estaban estas de crocs supongo que las tiendas de crocs debe de haber yo no los había visto casi no me meto las tiendas de crocs y ahora soy la más feliz con mis chanclitas del costco y de crocs en lo que don poque viene me voy a apurar con algunos trastes a ver cuántos me da tiempo a lavar porque lo estoy esperando para después irnos a comer y hacer todo lo que les dije que íbamos a hacer así que vamos a apurarnos aunque sea que no os dé chance de guardar los que traigo ya secos ya va a ser ganancia ay no vean nomás todo este reguero qué horror nada me da flojera ponerme el mandil pero ya me lo voy a poner siempre termino ensuciando la ropa cuando esté lavando los trastes y si cuando estoy con ropa de ejercicio que todavía no es la que voy a estar durante todo el día pues no hay problema pero ahorita que en teoría ya hasta voy a salir pues no está padre estarme ensuciando la ropa verdad y pues que creen ya llegó el poque ya nos vamos primero a desayunar comer y después hacer todo lo que les dije y pues la cocina ya se quedó a la mitad porque no me dio tiempo de acabar a los amigos venimos a comer marisquitos a un restaurante aquí de una plaza aquí en pobla que se llama angelopolis y está bastante lleno vean y está padre porque puedes pedir buffet entonces yo pedí taquitos porque pidió tostaditas y taquitos y ahorita van a traer coctelito y andamos aquí en el departamento de de infantes buscando el regalo porque yo creo que le vamos a regalar ropita no sé cuántos juguetes tenga pero la ropita siempre es buena idea para los niños va a cumplir un año entonces puede ser ropa entre un año y dos porque crece bien rápido y la última vez es que lo vi ya estaba bien grandecita y eso está padre está bonita junto o no creo que es el conjunto está muy bonito miren trae su playerita este le voy a enseñar al poque a ver si le gusta este a mi me gustó y luego siento que hay mucho para niñas pero cuando buscas para niños no hay tanto bueno eso siento yo la verdad listo ya tenemos los regalitos y el poque también terminó con algo eso no está en el plan amigos pero bueno es el patrón se lo merece hoy estoy viendo acaso muchas tazas pero no están tan padres uy ay no no vean esto vean esto es un oso perezoso de fibra para lavar los trastes no que cosa tan preciosa o sea todo lo de esta parte está padrísimo como que quieres todo porque todo brilla de colores y está padre no vean este pizza color de neco también que bonito mira no manchín que bonito vean mi sueño es tener algo de esta marca porque están bien bonitas pero hoy ya es porque ya no quiere porque dice que ya me compró sí o sea no de esta marca pero así aunque son unas tacitas miren qué bonitas o una prensa una prensa esa verde está padrísimo una prensa estaría padre o una tetera el poque se va a comer su helado de que este helado a de fresa dice y yo pedí un capuchino y una dona toda que no sube tan buena pero bueno si ya sé pero pues me confié como que se me hace sábado y es viernes si hubiéramos venido ayer hubiéramos encontrado dos por uno en helados no es los jueves los jueves hay dos por uno en los helados de liverpool a que sepa ya habíamos visto pero también en el santa clara ah de que me la boca en el santa clara dos por uno los jueves lo que sí sabemos es que los viernes es dos por uno pero en litros completos no nos preguntan por qué ni dona no va a estar buena saben cuando hay un pan y luego luego lo tocan y ya se dieron cuenta que no va a estar bueno es justo lo que acaba de pasar ya se siente que es como de ayer no se siente rico vamos a ver podría estarme equivocando no es de ayer pero es como de la mañana es como de la mañana pues está tiesa pero tampoco está tan tiesa ni platito amigos así en la bolsa de la dona así me la estoy comiendo ya salimos de la anglopolis vamos al home depot a buscar el ah uy uy perdón pero no no están viendo porque me están viendo a mí es que se nos cerró un coche sin placas con los vidrios polarizados entonces que se pase no pasa nada ajá se ve que está nuevo pero sí se la se la rayo así vamos al home depot que ya estamos por llegar porque está muy cerca la plaza del home depot a buscar el lavadero de mármol estoy jugando un lavadero normal pues a ver si hay si yo fuera un lavadero en que parte del home depot estaría buenas tardes ah justo enfrente vean ahí al fondo ese es el blanco aquí están los lavaderos ok no pueden ser de estos porque no me va a caer tiene que ser el gris ese o el como blanco con puntitos que pues tampoco me encanta verdad y son de plástico el mío es como de no sé qué material sea el mío como una piedra de granito o algo así esto es plástico vil plástico no sé amigos no me está convenciendo pero y la medida cuál es la medida es que estamos temiendo una cosa amigos estoy casi segura que el ancho de este no es el mismo del que tengo y le decía porque que no me preocupa lo largo o sea de aquí a aquí no me preocupa porque en el otro me quedaba muy largo y hasta me tenía que poner de puntitas para abrir las llaves pero lo ancho si me interesa y el de la casa la verdad se ve mucho más amplio pero porque ya se fue por un metro para medirlo porque pues a veces también es cuestión de óptica vaya no cuánto mide pues ya venimos a dejar en su lugar el medidor que tomó poque y y pues al final que no me va a comprar que no me va a comprar que a ver que le haga como pueda no este va a rectificar las medidas en la casa porque teme que no para la instalación no quede ven que tengo las barditas teme que no queden las barditas y pues mejor nos vamos a esperar va a medirlo otra vez vamos a ver si aplica y si no vamos a tener que ir en los próximos días a la 25 que les decía yo a buscarlo ni modo hola amigos buenos días pues ya es el otro día y yo aquí estoy como recién despertada que les cuento ayer ya no pudimos comprar lavadero por lo que les platiqué por lo que les dije pero vean que si compramos ah compramos otra orquídea es que yo quería otra porque la que tengo me la regaló una amiga es blanca y ahorita ya no está floreando y la estoy cuidando para tratar de que me vuelva a florear como a ella como a mi mamá y otro amigo que tienen un buen de orquídeas y todas las tienen muy bonitas y esta siempre me gustó mucho su color entonces allá en el home la compramos a ver qué tal me va con esta ahorita obviamente tiene florecitas la otra se está regando y ya la voy a pasar para acá otra vez y está bien bonita yo no soy muy buena cuidando plantitas inclusive miren tengo esta que es una violeta que nos regaló mi mamá es de poke se la regaló a poke porque a poke le gustan más las plantas todas las plantas que les he mostrado que están afuera esas son de él yo no tengo ninguna afuera las mías están aquí adentro la mayoría y nada más tengo como las dos orquídeas y una que tengo ahí a un lado de la ventana esas son las mías de ahí en fuera todas son de poke ajá entonces en lo que les voy platicando vamos a ir guardando estos trastes que no los he guardado y no terminé de lavar los trastes ayer recuerdan que les dije entonces vamos a terminar de hacer eso en lo que les voy platicando entonces esa orquídea esa violeta mi mamá se la regaló a poke ya tiene un rato yo creo que tiene más de seis meses siete que se la regaló mi mamá y tiene sus hojas bien verdes y bonitas pero no nos ha dado ni una sola flor desde que llegó a la casa sinceramente no sé que estamos haciendo mal porque mi mamá siempre tiene un buen de flores en su orquídea mi hermana le regaló una y también tiene y a nosotros no nos ha dado ni una sola flor la cuidamos mucho en cuanto al agua la tenemos en una zona donde le entra luz mucha luz pero no directa sino difuminada por la persiana de la ventana y yo ya no sé qué hacer porque yo creo que no le gusta ese lugar y sinceramente en la casa no hay otro lugar donde le pudiera entrar mejor luz que ahí o sea en el comedor ven que no tengo mucha luz en el cuarto no entra tanta luz en el cuarto de poke pues ahí nadie ni las va a pelar y en el cuarto al lado pues o sea le va a entrar mucha luz pero pues ahí como para qué no entonces ya no sé qué hacer ahorita le pedí a poke cuando regresara del gimnasio que porfa pasara a comprar un fertilizante para la orquídea y yo vi que hay una que es para orquídeas y para violetas a ver si con eso logro que me dé unas florecitas al rato voy a ver a mi mamá y pues también le voy a volver a preguntar pues cómo le hace pero según yo le hace así o sea solo la riega bien la tiene en un lugar las tiene en un lugar donde le entra mucha luz y listo pero no sé no sé por qué a nosotros no nos quiere florear no tengo ni la menor idea de por qué y pues ya esa es la historia con mi con mi violeta es un lugar y Y ya está. Ok, amigos, eso va a ser todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Gracias por acompañarnos el día de hoy en todos estos mandados que tuvimos que hacer. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Recuerden, por favor, suscribirse en este momento. Ponle pausa y ve a suscribirte, por favor, porque eso nos ayuda bastante. Muchas gracias por ver los videos. Han tenido muy, muy buenas respuestas de ustedes. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias por dejar sus likes. Pero no se les olvide apretarle al botón de suscribirse porque a mucha gente se le olvida. Entonces, suscríbanse, por favor. Y nos vemos el próximo video. Muchísimas gracias y que les vaya muy bonito. Hasta luego.